El Melilla Bilbao se encuentra a 300 metros del Museo Burgenheim y presenta un diseño inspirado en el escultor Eduardo Chigida. Cuenta con piscina climatizada exterior, gimnasio y un restaurante galardonado. Las habitaciones del Bilbao son lujosas y disponen de televisión de pantalla plana y carta de almohadas. El baño tiene suelo de mármol elegante con su propio sistema de calefacción regulable. El restaurante Aysian del Hotel cuenta con una estrella Michelin y el restaurante Cuatre prepara una amplia variedad de la cocina vasca y tiene una terraza con vistas al parque de Doña Casilda. El elegante Kulaunch sirve tapas y cócteles. La sala de fitness del Melilla se ubica en la sexta planta, ofrece vistas al río Nervion de Bilbao y cuenta con sauna y servicio de masajes. El hotel se encuentra a 5 minutos a pie del Museo de Bellas Artes de Bilbao y a menos de 50 metros del Palacio de Congresos. El Museo Burgenheim y el Estadio de San Mames están a menos de 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.